Nelson fue el primero en llegar, Rubí la gran sorpresa, Marcesia y Andrés los favoritos de la crítica a la semifinal de la Academia 20 años estuvo llena de emociones y de presentaciones que rayaron en la perfección, pues emocionaron a cada uno de los presentes, a los conductores, a sus maestros, al director, Alexander Hachay, desde luego, al panel de críticos. Al último programa antes de la gran fiesta, el favorito del público, pues desde el concierto pasado fue nombrado el primer finalista gracias a la votación en redes sociales, además de ser el ganador de 30.000 pesos. Pero una vez interpretadas todas las canciones, Yajir y Vanessa Claudio anunciaron uno por uno a los cuatro invitados a la gran fiesta de la Academia quienes recibieron la noticia entre aplausos, gritos, llanto, y mucha felicidad. Fue la primera, le siguió, desde Honduras, Cesia y el mexicano Andrés, el trío de cantantes que más halagos recibió por parte de los críticos, Lola Cortés, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos. La gran sorpresa de la noche fue la inclusión de la también mexicana Rubí en la final del proyecto de canto más famoso de la televisión mexicana, pues a lo largo de los últimos conciertos, además de no, recibió comentarios menos halagadores que a sus compañeros, sin embargo, se ganó el corazón del público, quienes la mantuvieron hasta estas instancias. El último expulsado, por lo tanto, fue el representante de los Estados Unidos, Eduardo, porque el Lola Cortés pidió que votaran masivamente, pues debido a su increíble voz merecía estar en el último programa y luchar por el primer lugar del reality. Una cantautora cerca de cumplir su gran sueño. Mar, una de las mujeres más jóvenes de la generación, llegó a las audiciones desde Quito, en Ecuador, donde estudia la carrera de producción musical, pues siempre ha soñado con ser parte de la industria del entretenimiento como cantaut. Pese a que durante el primer programa reveló que una de sus principales debilidades era la inseguridad y la ansiedad, poco a poco trabajó junto a sus maestros para perfeccionar su instrumento vocal y, desde luego, tener mayor presencia y personalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!